He Gastado el Tiempo He Gastado el Tiempo Y ahora que me miro desde el otro lado del río Veo mi futuro gris tirando a oscuro sin ti Llevo sin darme cuenta media vida sin mi Y hoy que tengo conciencia Me desnudo en la experiencia de vivir He gastado el tiempo siendo mi peor enemigo Rey de la autopista, malabarista del bien y el mal Nada en mis palabras, nada debajo de mi abrigo Animal herido que nunca se pudo ocultar Y ahora que me miro desde el otro lado del río Siento como el frío flota en el vacío sin ti Llevo sin darme cuenta media vida sin mi Y hoy que tengo conciencia Me desnudo en la experiencia de vivir Y ahora que abro la puerta Ya te puedo decir Que sentir la presencia Que respira la experiencia de vivir No es una ciencia exacta La experiencia es más abstracta Una lección de vida Una herida que te abraza Una creencia rota Es una esencia que te brota Un milagro muy posible Una tregua invencible Llevo sin darme cuenta Media vida sin mi Y hoy que tengo conciencia Me desnudo en la experiencia de vivir Y ahora que abro la puerta Ya te puedo decir Que sentir la presencia Respira la experiencia de vivir Bien, yo creo que también Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah